Bueno, viene uno de los intercolegiales más esperados, uno de los más lindos, uno de los que más gente lleva, estoy hablando del intercolegial del Inter, y los tenemos a Jimena Maidana, arrancamos con la señorita, y José Fadlala, ambos del Centro de Estudiantes del Colegio Internacional. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Jimena? Muy bien, siempre bien y preparada para todo lo que se viene, con ansias. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, José? Súper bien, Yolanda. Muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy, muy contentos de estar acá contigo, y con ganas también de que empiece ya este intercolegial que nos venimos preparando hace mucho. Bueno, ¿cuándo arranca? ¿Cuántos colegios van a estar? ¿Qué vamos a tener cuenta en todo? Claro que sí, déjame contarte, Yolanda, vamos a tener dos fines de semana cargados de emociones. El primer fin de semana va a ser del 14, 15 y 16 de abril, y el segundo fin de semana va a ir del 21, 22 y 23 de abril. Así que vamos a arrancar el 14, ya empezamos con todo, con una gran inauguración. Entonces yo le quiero pedir a mi compañera, Jimena, que me cuente un poquito más de eso, porque yo no sé mucho. ¿A qué va a pasar, Jimena, en la inauguración? Contamos con una gran alfombra roja y estamos con... ¿Perdón? ¿Alfombra roja? ¿Red Carpet? Obvio, obvio. Estamos contando con invitados muy especiales, y la verdad es que si te interesa, te queremos invitar a que seas parte de nuestra alfombra roja. Por favor, hace un honor. Estaríamos más que contentos. Hace un honor, es que va a ser la tarde Venus, yo desde ahí, olvidada. El viernes 14, con muchos regalos. ¡Pero qué gusto! Esperemos contar con tu presencia, Yolanda. Pero ahí vamos a estar, ya vamos a transmitirlo. Vamos a estar más que contentos. Vamos a transmitirlo, pero era más allá. Pero, José, y muchos colegios, me imagino, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ya confirmados? Más de 20 colegios va a haber Yolanda, así que estamos con todas las ganas de que empiece ya esto. Sinceramente, nos venimos preparando hace mucho. Y déjame contarte, porque tenemos muchas actividades especiales para la gente. Y déjame arrancar con la primera. Yo creo que para mí, una de las que más emoción me hace, que es va a haber un concurso de bandas. Para todos los colegios y amigos que tengan una banda y que se quieran anotar, van a poder tener su concurso de rockstar. Yo les tengo que contar algo de su colegio, con relación al tema de las bandas de rock. ¿Ustedes sabían que el origen de los chicos de Paico, los conocen a los Paico? Sí, por supuesto. ¿Es el Colegio Internacional? ¿En serio? ¿Ustedes sabían? Bueno, Cana y unos cuantos son exa del Inter. Y me cuenta un ex compañero de ellos, mi querido Dani de Arroza, siempre cuenta que... Hacían de todo menos estudiar, ¿verdad? Y que en la clase se ponían y practicaban. Y efectivamente, en los actos ellos se presentaban. Y ese es el origen de Paico. O sea, de verdad, ustedes están llevando muy en alto. Y esto de hacer el concurso de rockstar está demasiado bueno. Es que justamente va por eso, porque en el colegio contamos con muchas bandas. Obvio, muchas artistas. Entonces, hasta estamos pensando en invitarles y que sean partes, porque creemos que todo el mundo quiere ser rockstar a veces y esta es la mejor oportunidad para hacer, porque no hay muchos intercolegiales y que ofrezcamos creo que es una muy gran idea para esto. Y la verdad es que creo que todos tienen que participar e intentar, por lo menos. Más vale, o sea, bandas de cualquier colegio. Ah, sí, ¿verdad, Yolanda? Si vos tenés tu banda con tu colegio, con tus amigos, te invitamos a que te inscribas y a que formes parte de esto. Va a estar genial. Me creen con mi banda de X a mi red, la retro band, yo ya sería, ¿verdad? Adelante. Te vamos a anotar. Además, las señoras mayores aparecen con su banda. Pero bueno, le podemos divertir. Bueno, ¿qué más hay aparte de este concurso de rockstar? Dime, ¿qué más tenemos? ¿Qué hay? Estamos con Del Sol Shopping and Dancing del Inter 2023. ¿Qué es eso? ¿Quiénes van a estar? Van a estar los cuatro colegios que ganaron en el ASA. O sea, estamos haciendo la invitación, ¿verdad? Y vamos a estar nosotros también, vamos a estar presentando nuestro baile, Edward Caesar Hands. Ustedes dos bailan. Déjame contarte que bailamos los dos, vamos a estar reventando ese escenario. ¡Chupete! Espera, espera, Eduardo manos tijeras de la peli. Sí. Ay, qué lindo. Así es, así es, así es. Old school. Qué lindo con Johnny Depp. Así mismo. Pero Eduardo no bailaba, ¿o bailaba? Sí. Ahora baila. Ahora baila. Ahora baila. Ahora va a hacer bailar. Ahora baila. Bueno, ¿qué más tenemos, Jimé? También tenemos un concurso de grafitis, que también se puede inscribir cualquiera, no solamente un colegio, se puede inscribir cualquiera individualmente, y la verdad que va a estar buenísimo. Es porque, ¿vamos a pintar las paredes del Inter? No. Se vuelven locos todos ahí, por favor, los directores. No, no creo. ¿Qué vamos a pintar? Pero yo creo que eso va a haber en la organización, pero van a haber lugares para que puedan pintar, y eso a mí también me encanta, porque siempre como que se lo deja de lado a la parte artística, siempre como es lo deportivo, que es muy importante, pero también desarrollar toda esa parte artística es súper, súper importante, por eso a mí me encanta esta idea del concurso de grafitis. Déjame contarte también que vamos a estar teniendo, para los amantes del gaming, el Inter G Gaming 2023 también. La rompe, la rompe, el gaming la rompe, ¿no? Los chicos se sientan ahí enfrente a algo. Ya aprendí a no retarles. Ya aprendí. Claro, yo soy la madre que le retaba a su criatura, ¿viste? Porque está así dos, tres horas frente a la computadora, pero no. Hoy en día son prodigios. Gime, solo nuevos tiempos. Laburan de eso, ganan plata, olvídate, es otra cosa ya. No es jugar nomás frente a la compu. No, no. Yo la verdad es que hasta estoy considerando que esa sea mi carrera en breve. Haceme un lugarcito, Gime. Nos ponemos a streamear las dos después. Por lo tipo, Ibai, ya nos somos ahí streameando. ¿Quién te dice? ¿A quién te dice? Nunca lo sabe. Por favor, nunca es tarde para empezar. Aparte, yo creo que lo importante es el carisma. Vamos, vamos. La actitud, que le pongamos cosas a esto. La actitud, sí, señor, sí, señor. Así mismo. Una linda sonrisita y estamos para arrancar. Y empezamos, damos el vivo. Gime, pero José, qué bueno está esto, que hayan podido juntar ambas cosas. Obviamente, cuando uno habla intercolegial deportivo, tenés todas las disciplinas, ¿verdad? Todas van a estar. Claro, por supuesto, vamos a estar teniendo, por supuesto, la parte de fútbol, básquet y voley, tanto masculino como femenino. Y, por supuesto, futsal masculino y handball femenino. Ahí está, tenés toda la disciplina. Y encima pudieron fusionar con la parte cultural que me parece demasiado importante, ¿verdad? La parte DJ ambientando las 24 horas en todos los partidos. Así que no se pierdan. Y me imagino también patio de comidas, pero de aquellos, ¿verdad? Que hay todo. Impresionante. Vas a tener de todo lo que quieras comer. Hamburguesa, azaí. Café. Café. Importante para mantenerse despiertos ustedes, que son los organizadores. Sí, sí. Va a haber de todo. Se me antoja sushi, me voy a comer sushi. Se me antoja pizza, me voy a comer pizza. No, yo quiero, Yolanda. Vos puedes salir a cenar ahí, puedes tener tu cita ahí, que vas a poder hacerlo sin problema. Y déjame contarte que todo esto vas a poder disfrutar por un precio baratísimo. ¿Cuánto? Por 10.000 guaranías. 10.000 guaranías cuesta la entrada y vas a poder acceder a todas las instalaciones. ¿Y qué me puedo quedar todo el día en el evento? Todo el día. Viste que ustedes tienen varias canchas y tienen canchas en todos lados. Podés entrar, salir sin problema. Hago todo por ese 10.000. Así mismo. Todo por ese 10.000. Ah, pero me encanta. Hasta tenemos una zona tech. ¿Perdón? Sí, tenemos una zona tech donde están Itaipú y Central Next, donde te puedes ir a experimentar y a ver. Es una zona nueva que estamos viendo y está saliendo muy bien. Así que te invito a participar y a ver cómo es. ¿Pero qué hay, Jimé? ¿Así tipo onda robótica y compañía? ¿O qué? No, están viendo unas bicicletas eléctricas para que se puedan probar. Te vi que ahora están haciendo en Paraguay bicicletas eléctricas. Sí. Y son esas las que van a estar. La verdad que no sé, pero creo que sí. Pero está buenísimo. Sí, o sea, se podría decir que es un intercolegial más que completo con la parte deportiva, la parte cultural, la parte artística y, por supuesto, la parte tecnológica también. O sea, yo creo que es una actividad ideal para ir con tus amigos, con tus compañeros de colegio y poder encontrarte, por supuesto, ahí. O sea, es que voy a pasar un término que se usa muchísimo, pero que es demasiado bien, viene a esto. Es toda una experiencia, ¿verdad? Realmente el intercolegial inter es una experiencia en todos los sentidos, ¿verdad? Así mismo, es una experiencia y, la verdad, una de las más lindas de vivir en esta época de colegio. O sea, yo recuerdo que desde chiquito me iba a los intercolegiales, me encontraba ahí con mis amigos y siempre la pasamos increíble, ya sea viendo los partidos o incluso viendo los partidos de nuestros propios compañeros y ir a apoyarles. Obvio, la hinchada. Por supuesto, por supuesto, siempre presentes ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís ahora que te toca a vos organizar? O sea, vos que te ibas de chiquito a los intercolegiales de jalero a alentar a todo el mundo y ahora te toca organizar. Y siempre era como que era muy tranquilo hasta que llegabas y cuando llegabas, bueno, ahí ya empezaba todo el burun bum bum, pero ahora ya tenés que empezar meses antes a ver ya. Vas entendiendo más cómo es todo el tema y el... Sí se quiere decir dolor de cabeza, pero no porque es un gusto, es un placer realmente organizar esto. Pero de verdad es impresionante cómo crecieron los intercolegiales, ¿verdad? De eso estamos hablando muchísimo en la pausa con los chicos, que uno pasa por allí, ves banderas de todas las marcas, o sea, es como un evento a nivel profesional y así se considera ya un intercolegial. No es hangar nomás los chicos que se juntaron para organizar un intercolegial, no, ya es a súper gran escala, Jimé. Al 100, sí, es que esa es la experiencia de, la verdad, organizar el intercolegial, aprender a organizar eventos y así también nosotros estamos aprendiendo demasiado de lo que es este proceso y creo que es increíble, la verdad, porque abarca muchísimo y nos estamos divirtiendo muchísimo y como vos decís, que éramos chiquititos y nos íbamos y disfrutábamos, ahora es totalmente otra cosa, pero igual es increíble y es más emoción otra vez, porque es el fruto de tu esfuerzo igual. Más, vale. Entonces, es así, quiero estar ahí, sí o sí. Sí, sí. Bueno, José, repetí las fechas, por favor, porque tengo que anotar en mi agenda, viste, yo soy la madre que le lleva a los chicos y yo soy la tía cool del grado soy yo, entonces tengo que arrear, gente. Claro que sí, Yolanda, te digo las fechas nuevamente, vamos a estar dos fines de semana del mes de abril, va a ser el 14, 15 y 16 de abril y también el fin de semana del 21, 22 y 23 de abril, así que no se pueden perder. Déjame hacerte una última consulta, Yolanda. Yo quiero saber de todas las actividades culturales que ya te mencionamos, del concurso de Rockstar, del concurso de Grafitis, del Shopping Dancing del Inter 2023 y del Inter Hey Gaming. Quiero saber cuál es tu favorito, cuál te gusta más. Si vos pudieses volver, cuál te gustaría participar. José, viste que todo esto me lleva a mi historia de vida. Antes, José, hace muchos años, en los colegios, todos los colegios teníamos una fiesta, o sea, cada curso tenía una fiesta. El Inter tenía fiestas súper conocidas, o sea, qué sé yo, ahora ya no hay más cuarto, quinto y sexto curso, ahora primero, segundo y tercero, pero primero tenía una fiesta que tenía un nombre, segundo tenía... Bueno, y mi fiesta se llamaba Winkler, ¿ok? Winkler. Me encanta el nombre, me encanta. Y antes, nosotros salíamos a las calles a pintar los murales, ¿sí? O sea, con las compañeras, hablo femenino porque en mi colegiéramos todas mujeres. Ok. Y vos llevas la pintura, el pincel y teníamos que pintar las paredes. Sí. ¿Quién era la encargada de pintar las paredes y hacer los diseños? Esta servidora. O sea, me han reto para el grafite y claramente me han reto para el grafite. Me encanta, me encanta. Te esperamos, te esperamos. Déjenme un mural, por favor, déjenme un mural para pintar, ¿ok? Sin problema, sin problema, Tolanda, me encanta. Chicos, ahí nos vamos a ver. Por supuesto, claro que sí. Hagan la invitación de nuevo, aprovechen estos dos minutitos para hacer la invitación a todos los que nos están escuchando. Así mismo, también les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que es inter.colegial2023, por supuesto, las fechas nuevamente, el 14, 15 y 16 de abril y el 21, 22 y 23 de abril, este intercolegial, inter, Sudamérica, Coca-Cola 2023, que viene con todo. Jime, ¿algo que nos haya quedado pendiente? Les esperamos y la verdad es que sabemos que se van a divertir y eso vamos a ver. Eso, ahí nos vamos a ver. Ustedes son del último año ya. Del último año. Ya saben qué carrera van a seguir. Uy. Qué difícil. Nos estás matando ahora mismo. ¿Sí? El intercolegial. Vos tendrías que empezar a hacer medios. ¿Sí? ¿Vos decís? Podría venir a trabajar contigo. ¿No está en tu lista? Me gusta, pero no. Pero no, no, no lo pensaste. Lo haría más como hobby, me gusta. ¿Sí? Ya me dijeron, pero no. Ya te dijeron, ¿verdad? Sí. Tienes mucha facilidad, José. Estuve el martes también y me dijeron que cuando termine ya me hicieron una invitación ahí laboral, pero no, me gustaría más. ¿Pero no? Va por otro rubro lo mío. ¿En serio? ¿Para dónde apuntás? Más la parte económica. Yo no te puedo creer. Viste, haces bien, mi hijo. Sos muy inteligente. Buena lección, José. José, Jime, gracias por su presencia. Que les vaya súper bien. Y ahí nos vemos. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos ahí. Ahí nos vemos. Son las 4 con 27 minutos. 27 de la tarde. Venga.